Porque dirían, a lo mejor es el primer año, habrá que tenerle, darle alguna oportunidad. Recordemos que se vendieron y se ofrecieron con que tenían experiencia. Pero miren, este fue el primer año de una persona que según ellos, según los conistas, no tenía experiencia, que cómo la transformación iba a llegar a ser. Así estábamos y así logramos mantenerle el primer año. Miren el primer año de quienes tenían experiencia. Un aumento significativo, nuevamente la misma fuente, el Secretario de Ejecutivo Nacional, es decir, para que tengamos una unificación en esas mediciones.